de esa zona del país, se reunieron con el secretario, los intendentes, los jefes departamentales se reunieron con el secretario de la Presidencia, Álvaro Delgado, y presentaron una propuesta que ya se había anticipado por parte de los jefes comunales, con tres medidas que buscan contener el impacto comercial de la apertura de Argentina, o sea, que no sea algo negativo para los comerciantes de nuestro país. El documento que se entregó en torre ejecutiva pretende estimular el consumo interno y establecer precios de frontera para que los uruguayos no crucen al país vecino, no crucen a Argentina, por la diferencia a cambiar. Se ha hablado de que hay precios que triplican el costo de los mismos productos del lado argentino, y esto es algo que obviamente genera preocupación, porque acá en Uruguay están mucho más caros, y esto obviamente va a afectar el comercio una vez que se reabran las fronteras. Es la gran preocupación de los intendentes, y estiman que con un sueldo promedio se puede comprar hasta tres veces más productos, como mencionaba, en Argentina de acá en Uruguay. Esta situación fue advertida también por comerciantes de la frontera que ayer mantuvieron una reunión con el presidente de la República, Luis Lacalle Pou. Después de estas reuniones, el gobierno se comprometió a establecer una comisión mixta en la que las intendencias y los comerciantes puedan proponer medidas, bueno, para poder ser estudiadas, medidas para evitar justamente que la gente cruce a comprar al otro lado, lo cual es una situación bastante previsible, porque si la situación es así como decía Nacho, tres veces más barato en Argentina, tiene sentido que los que están más cerca quieran ir a comprar ahí. Sí, bueno, entre otras cosas, los intendentes lo que piden es sumar descuentos del IVA para las canastas básicas, para los hospedajes, también en los departamentos fronterizos, se espera que Argentina abra el paso fronterizo en diciembre, es decir, de acá a diciembre, la idea es poder anticiparse con medidas de contención para Uruguay, para evitar que estas cosas pasen. Nosotros hoy vinimos con el espíritu de plantear la preocupación que tenemos a nivel de los pasos de frontera, especialmente con Argentina, que es nuestro caso, y ver el gobierno en qué lineamiento está en ese sentido. Ustedes ya saben, nosotros tenemos la preocupación de volver o de perder, digamos, todo este aumento que tuvieron los pasos de frontera del lado uruguayo a raíz de la pandemia y volver a tener la misma situación que teníamos cuando la frontera estaba totalmente abierta. Hay una definición del gobierno de buscar estímulos, mecanismos compensatorios justamente para lo que es, hoy se considera una diferencia muy abultada, y también hay una definición, que es muy buena, de que cuando llegue el momento de que se dé ese tráfico fronterizo, fluido como el que existía, justamente estén implementados esos mecanismos compensatorios. Bueno, y por ahí escuchábamos la palabra de los intendentes de Río Negro y de Paysandú a propósito de lo que fue esta reunión en Torre Ejecutiva. Vamos a ver lo que decía el otro de los jefes departamentales que estuvo allí conversando con Álvaro Delgado. Estamos en comunicación con el intendente de Salto, Andrés Lima, ¿qué tal? Buenos días, gracias por atendernos. Muy buenos días para todos y un gusto participar del programa. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buen día. Buen día mismo. Lima, ¿con qué sensación se quedó usted tras la reunión que tuvieron ayer? Fue una reunión positiva en la que los intendentes nos fuimos satisfechos con el resultado de la reunión. Se decidió conformar un espacio de trabajo, un grupo de trabajo que va a estar integrado por el Congreso de Intendentes, Congreso que deberá designar en este caso dos representantes, dos intendentes. Uno por la frontera con Brasil, el otro intendente en representación de los departamentos con frontera con la República Argentina. Esa comisión o de ese grupo de trabajo va a participar también el Ministerio de Economía, el Secretario de Presidencia, no sabemos si hay algún integrante más. Pero bueno, lo importante es que el primer anuncio, la primera información que en la jornada ayer no traslada el Secretario Álvaro Delgado, es que la información que disponen de la República Argentina en cuanto a la apertura de fronteras es que por lo menos se va a tardar mínimo dos meses. Esa misma información en el caso de nosotros que vivimos aquí en el litoral la teníamos extraoficialmente a través de los contactos con los intendentes del litoral argentino, a través del propio gobernador de la provincia de Entre Ríos. Sabemos, por ejemplo, que Entre Ríos todavía no ha iniciado el proceso para contar con un protocolo que reglamente y establezca un procedimiento para el ingreso de extranjeros, sobre todo uruguayos, a la provincia de Entre Ríos. Y bueno, esto nos da tiempo a los intendentes y al gobierno nacional para poder trabajar en este grupo. Y lo otro para mencionar también que creo que son dos confirmaciones que en la jornada ayer también el Secretario de Presidencia no traslada, tiene que ver en primer término con los combustibles. Se mantiene el descuento a los combustibles del 24%, el descuento del IMES y a los combustibles que tantos beneficios se ha traído para la región, durante todo el tiempo en que permanezca o se mantenga esta situación de diferencia pronunciada entre los precios en la República Argentina y en el Uruguay. Y la segunda confirmación tiene que ver también con la extensión, en este caso del descuento del 9% de IVA vinculado al turismo, sobre todo en actividades gastronómicas, en alojamientos, en la organización de eventos que van de la mano con la oferta turística. Por tanto, lo del principio, una reunión en donde pudimos avanzar, en donde está claro también que el gobierno nacional ya venía trabajando en el tema y por tanto, entre lo que el gobierno nacional está trabajando, las propuestas que hemos elaborado desde las intendencias y los centros comerciales, bueno, confiados en que en estos dos meses o mes y medio que tenemos por delante podamos llegar a un conjunto de medidas que fortalezcan o que mantengan el crecimiento del comercio local y que no se vea afectado al momento de la apertura de fronteras. Intendente, por el tema de los precios que usted menciona, usted mismo decía tres veces más caros algunos productos en Uruguay que en Argentina. En el tema del precio diferencial que ustedes plantean, del precio de frontera, ahí el gobierno mostró, se mostró proclive a impulsar en ese sentido precios diferentes? Sí, sí, ahí también hubo coincidencia en ese tema. Por supuesto, ahora habrá que definir en qué porcentaje, en qué medida, el cuantum de ese beneficio, de ese descuento en cuanto al IVA para los productos de la canasta básica. En eso hubo coincidencia, tanto o así también en lo referido a la utilización de la tarjeta, tarjeta de crédito, tarjeta de débito también, que en esos casos haya también un beneficio importante. Estamos hablando así de una relación 3 a 1 en los precios de uno y otro lado del río Uruguay. Por tanto, ayer expresábamos y coincidíamos en que ese beneficio, esos precios de frontera, ese descuento en el IVA tiene que ser importante, considerable, para que efectivamente actúe como un desestímulo para no cruzar masivamente a la República Argentina. Pero en definitiva hubo coincidencia, receptividad en cuanto a la necesidad de precios de frontera y se planteó concretamente una disminución o rebaja del IVA. Intendente, justamente sobre ese tema, la disminución del IVA y la baja de precios, ¿la idea es que se equiparen a los precios que hoy tiene Argentina para justamente evitar que crucen o eso ya no va a ser posible? Estoy pensando en una rebaja de precios grande, ¿no? Es imposible, creo que prácticamente es imposible por la relación que hoy existe, estamos hablando de 3 a 1, estamos hablando de que jamás, por lo menos desde que tengo memoria en los últimos 20 o 25 años, jamás hubo una diferencia tan grande de precios entre la República Argentina y Uruguay. Entonces eso hace que sea una situación excepcional, que no la vivimos. Si bien en el pasado tuvimos situaciones similares, en algún momento comentaba de que hubieron fines de semana en donde aduana llegó a contabilizar cerca de 5.000 vehículos que cruzaban de la ciudad de Salto a la ciudad de Concordia a cargar combustible y al retornar naturalmente hacían un surtido, alguna otra compra, pero aún en esos momentos de un pasaje masivo, de un éxodo de salteños a Concordia y de uruguayos a Argentina, no había esta diferencia tan pronunciada como hoy. Está claro que va a ser muy difícil poder igualar, poder llegar al 1 a 1, pero entendemos de todas maneras que estas medidas van a hacer de que muchos uruguayos sigan adquiriendo en el comercio local. Algunos van a cruzar igual, está claro que algunos cruzarán igual, pero entendemos como positivo poder avanzar en estas medidas. Y sí, los porcentajes de descuento tienen que ser interesantes, tienen que ser importantes, tienen que estimular, en este caso, a quien vive en esta región, a que siga comprando en el comercio local. Lo importante es que en realidad de los planteos que hemos presentado fueron recibidos todos ellos por el Gobierno Nacional a través de los representantes que había ayer en la reunión del Ministerio de Economía y el Secretario de Presidencia. Por tanto, nosotros somos positivos en el sentido de que podremos seguir trabajando en este tema, podremos seguir... Naturalmente precisamos los números, también precisamos los números del Ministerio de Economía vinculados con los porcentajes de descuento, con el incremento que ha tenido el sector en los últimos meses. Pero más allá de eso, la información también que tengo en cuanto a los centros comerciales que mantuvieron una reunión en la Torre Ejecutiva, también fue una reunión en la cual se fueron satisfechos, así que ahora lo que queda es trabajar en las medidas y ajustar los números. Lima, ¿esa diferencia de precios tan grande se da en todos los productos? ¿Hay algunos sectores que la diferencia está más acentuada que en otros? En el combustible, con el descuento del IMESI, la relación está casi 2 a 1. En el resto de los productos de la canasta básica, sí, la diferencia es aún mayor. Y no solo estamos hablando de comestibles, estamos hablando de ropa, también estamos hablando de servicios. Es muy común que en situaciones de este tipo un ciudadano uruguayo cruce de la Argentina a un restaurante, a un cine, a un pub, es decir, servicios que también tienen un costo sensiblemente menor o inferior en comparación con lo que cuesta aquí en nuestro país. Es cierto, la canasta básica contempla todas estas situaciones, no es solamente comestible, comprende algunos servicios. Por tanto, creemos que la propuesta definitiva también debería incluir estas situaciones, pero sí, estamos hablando de en el mejor caso una relación de 2 a 1, en otros casos o en la mayoría de los productos una relación de 3 a 1. Distinta es la situación con Brasil, ¿no? En el caso de Brasil, la información que teníamos, la información que tenemos es que la diferencia de precios es muy... es poca, es poca. Tanto es así que en el caso de los combustibles muchos brasileros cruzan del lado uruguayo, sobre todo tomando en cuenta de que la calidad del combustible uruguayo es superior, en este caso a Brasil. Allá el proceso es inverso, pero no existe esta diferencia tan pronunciada, tan importante como aquí en la frontera. Y bueno, eso es lo que genera la preocupación, lo que motivó que los centros comerciales y las intendencias nos reuniéramos en primer término, que elaboráramos una propuesta que fuera entregada al gobierno nacional. Y bueno, lo importante es que hay coincidencia. Distinto hubiese sido si en la jornada de ayer el planteo presentado no hubiese tenido receptividad y directamente hubiese sido rechazado por el gobierno nacional o por los integrantes del Ministerio de Economía. Por eso somos auspiciosos en poder seguir avanzando. Lima, usted hablaba de que se va a conformar un grupo de trabajo que va a tener integrantes del Congreso de Intendentes para analizar las medidas. ¿Qué tan alineados están en el Congreso de Intendentes a propósito de las distintas estrategias que se puedan llegar a elaborar? Pensando, por ejemplo, en la idea de un precio diferenciado de frontera, que usted dice además que tiene que implicar un descuento importante, y eso puede generar el efecto de alguna forma de correr la frontera. Hay departamentos que no son fronterizos y que no tendrían ese problema, ahora van a tener competencia en otros departamentos que sí lo son y que eventualmente podrían llegar a tener ese tipo de descuentos. ¿Cómo se ha abordado ese tema? No, creo que en ese sentido el Congreso de Intendentes ha demostrado a lo largo de todos estos meses que se trabaja con el objetivo de aportar soluciones. Y en realidad, si hoy vemos algunas situaciones, en realidad son particulares para cierta región, los free shop. Los free shop en la zona fronteriza con Brasil, de este lado, por lo menos en nuestra ciudad, no tenemos free shop. Y bueno, eso en general, salvo algunos casos contados, pero no ha motivado o no ha generado un desplazamiento masivo. En esta región tenemos el 24% del descuento a los combustibles, que rige exclusivamente para esta región. Yo creo que el Congreso de Intendentes en realidad va a trabajar con el objetivo de buscar una solución. Hoy la relación de precios hace de que la problemática está instalada en esta región, en la frontera con la Argentina. Pero puede darse a futuro, uno nunca puede saber cómo van a evolucionar las economías de los países, pero en otro momento esta problemática se daba en la frontera Uruguay-Brasil. Por eso confiados en que el Congreso, aparte, ha dado varias demostraciones a lo largo de este año, de que se ha trabajado con la intención o con la voluntad de aportar y de buscar soluciones. Lo que fue la discusión de la rendición de cuentas, en donde el Congreso también llegó a un acuerdo. Lo que fue toda la participación del Congreso de Intendentes en la lucha contra la pandemia. La participación del Congreso de Intendentes hasta llegar a un acuerdo al cual arribamos hace poco más de un mes, vinculado con los uruguayos que se atrasaron en el pago de la patente a partir del mes de marzo del año 2017. La búsqueda de un sistema único de bromatología que está muy avanzado. Entonces, bueno, creo que con esa misma intención seguramente vamos a entendernos entre los intendentes y buscaremos medidas que beneficien, en este caso, el comercio local, pero que no signifiquen un perjuicio para los departamentos vecinos. Lima, le cambio de tema y le hago la última pregunta, por favor. Usted ha manifestado que considera positivo el avance en las negociaciones anunciado por el gobierno con China para firmar un TLC. ¿Cómo piensa usted que esto puede favorecer a Uruguay? ¿Y cómo cree que desde el frente amplio de su partido, aparte como uno de los tres intendentes frenteamplistas del país, tendría que abordarse este tema en el estudio y en el diálogo con el gobierno para el avance de las negociaciones con China? Creo que es positivo el hecho de que se haya comunicado a todos los partidos políticos la posibilidad de un tratado de libre comercio. No es la primera vez que se habla de un TLC en nuestro país. En el caso de la República Popular China está claro que es el país que mayor crecimiento ha tenido en los últimos 15 o 20 años, es el país que más ha crecido en el mundo. Es el mercado, es el mayor mercado que puede tener, en este caso, cualquier nación y con más razón Uruguay. Hoy China es el primer comprador de Uruguay. Eso no es un dato menor. Y estamos convencidos de que a través de un TLC se puede canalizar la inversión. Uruguay precisa inversión, todos precisamos inversión. Es uno de los grandes objetivos que los gobiernos departamentales estamos tratando de lograr a la salida de la pandemia, canalizar la inversión. China además es un país que requiere permanentemente alimentos, que sale a la búsqueda de alimentos. Uruguay es un país que produce muchísimos alimentos. Si uno va a lo que es también nuestro departamento, citrus, verduras, fruta, carne, lana, creo que en definitiva todos productos muy requeridos por, en este caso, la República Popular China. Está claro que hay que tomar también algunas medidas de protección o de resguardo porque estamos hablando de un gigante, y en este caso un país como Uruguay que tiene 3 millones y medio de habitantes. Pero bueno, creemos que es cuestión de sentarse, es cuestión de analizarlo, de tomar algunas medidas de cuidado, pero es fundamental y está claro que un tratado de libre comercio abre la posibilidad de que Uruguay pueda producir y nos pueda producir más teniendo la seguridad y la tranquilidad de que lo que se produce va a tener colocación, va a tener un mercado. Estamos hablando de más de 1.200 millones de chinos. Por eso creo que es positivo que se dé esta instancia, y bueno, viendo la realidad de nuestro departamento y de otros departamentos que somos productores de alimentos, que la producción de alimentos cada vez tiene un costo mayor, que es algo que cada vez se exige más en el mercado internacional, bueno, nos parece que la oportunidad es buena y es bueno también que los partidos políticos den su discusión. Y en el caso del Frente Amplio me imagino que lo hará a través a través de la mesa política, a través del plenario, pero es una oportunidad que tiene hoy el Uruguay y me parece que por lo menos debe darse la discusión y entendemos, reitero, incluso un TLC con Uruguay no solo que permitiría canalizar la inversión y aumentar la inversión en nuestro país de la República Popular China, sino que Uruguay puede ser el punto de partida, el punto de desarrollo de esa inversión en el continente. Por eso decía, algunos elementos que planteábamos vinculados al TLC, y bueno, ahora naturalmente habrá que dar la discusión en la interna y luego en ese espacio o ámbito de trabajo que el Presidente de la República ha planteado. Muy bien, Intendente de Salto Andrés Lima, muchas gracias por estos minutos. Gracias a ustedes y bueno, una buena jornada para todos. Igualmente, Lima, gracias por acompañarnos. Que pase bien. Bueno, hacemos la primera pausa en desayunos informales. A la vuelta vamos a estar hablando sobre la posibilidad de que Uruguay nuevamente reciba a refugiados, en este caso de Afganistán, tras lo que todos sabemos ha pasado en ese país con la caída, con el derrocamiento del gobierno y nuevamente el ascenso al poder. Gracias.